¿Qué es la Copa América Centenario? Creo que están ilusionados porque han tenido o están teniendo una nueva oportunidad que es esta Copa América Centenario y porque las actuaciones que vienen teniendo los encuentran otra vez entre los semifinalistas y creo que se valora mucho esa situación con la expectativa de seguir creciendo. Creo que elaboramos mejor que muchos, pero no somos los mejores y creo que presionamos mejor que muchos, pero no somos los mejores. Y lo que tenemos que tener en cuenta es cuando jugamos contra los mejores en estas dos facetas que tiene el juego. Di María mejor que el flaco. Ángel en una situación ya más expectante respecto inclusive hasta el partido de mañana. Me preocupa más el Estados Unidos del primer tiempo con Ecuador y nuestra intención es poder jugar un partido más parecido al segundo tiempo de Estados Unidos con Ecuador. ¡Gracias!